¿Tienes de 18 años a más y quieres ser un emprendedor? Esta es la oportunidad que estabas esperando. Ven y participa del curso-taller de instalaciones eléctricas a realizarse en el distrito de Santo Tomás y Colquemarca. Inscríbete hasta el 7 de agosto en oficina de la Gerencia de Desarrollo Social o llamando al 991-4107-45. ¡Inscríbete ya! Certificación a cupos limitados. Organiza la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas a través del Proyecto Jóvenes Líderes de la Gerencia de Desarrollo Social. Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Trabajemos por el Bicentenario.